tiene una representación muy importante ok, muchas gracias barrio Santa Teresita en esa tarde los afrodescendientes aparecen hace 500 años aun cuando no existía la República del Ecuador desde aquel entonces han aportado con su cultura artes y costumbres heredadas por sus ancestros africanos dando matices de culturas nativas en América razón por la cual nuestro estado se caracteriza como un país pluricultural y multi-étnico esta cultura se caracteriza por la práctica de la música música negra utilizando la marimba y los tambores que desarrollaban el ritmo más conocido como la bomba sus personajes que lo acompañan representan la raza la cultura la valentía y la herencia de sus progenitores su vivienda como lo demuestra fueron construidos la vuestra y la herança de sus proyectos y la herança que lo aprende